En este marco del convenio que nosotros firmamos ayer con la provincia de Santa Fe, es un trabajo que se viene pensando de hace bastante tiempo en el marco de la legislación vigente, la idea de empezar a ajustar la producción del cultivo de cannabis como para que después en el LIF puedan procesar ese cultivo para obtener el aceite de uso medicinal. Paralelamente a eso el LIF ya está avanzando en la producción de aceite medicinal, importan legalmente la materia prima y creo que la semana que viene ya van a estar sacando las primeras partidas de aceite de cannabis. Hasta ahora ellos tienen que importar la materia prima y a partir de esto lo harían con la materia prima que obtendrían de la siembra que serían en terrenos del INTA, ¿no? Exactamente, estamos definiendo dónde es la siembra, puede ser en algún terreno del INTA o puede ser en algún otro terreno. Hay unos pasos legales que todavía tenemos que seguir que tienen que ver con la aprobación del Ministerio de Salud a nivel nacional que autoriza este tipo de convenio y de rendimientos y después aprobación por la ANMAT. Hay que ingresar semillas de origen legal al país que tiene que estar autorizado por el Instituto Nacional de la Semilla, que es el INASE. Entonces, bueno, estamos empezando un proceso, es bastante largo porque exige la legalización de la producción de un cultivo. Hoy a nivel de Argentina hay muy pocas variedades que sean de origen legal, ¿no? Hoy lo que se está produciendo son semillas de multiplicación que lo hacen los privados o algunas organizaciones de padres de chicos que utilizan estos medicamentos. Esas variedades no están aprobadas por el INASE. Obviamente nosotros, al ser un organismo público, necesitamos de esos pasos. Si bien vamos a tener que tener un poco de paciencia para poder tener las primeras producciones, el primer paso que se dio es fundamental. Más allá del tema de sembrar las semillas en terrenos del INTA y que estos cultivos van a estar bajo sus cuidados, ¿también van a participar en todo lo que tiene que ver con la investigación del uso medicinal de los mismos? Esa es la gran pata fuerte que tenemos en la interacción con el Laboratorio de Industria Farmacéutica de Santa Fe, con el LIF. Ese conocimiento, ese desarrollo lo va a hacer el LIF. Nosotros vamos a hacer todo lo que tiene que ver con el desarrollo agronómico del cultivo, con la fisiología, con evaluar variedades que se adapten adecuadamente a la producción de aceite. Se van a potenciar los conocimientos que hay en ambas instituciones y al LIF le corresponde más trabajar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los derivados y esas cuestiones. Tenemos un tiempo por delante. En Argentina se están dando los primeros pasos en este sentido. A nivel de INTA, no solo desde Santa Fe, sino a nivel nacional. Estamos empezando a conformar los equipos. Tenemos que formar a nuestra gente en esta cuestión. Es un buen primer paso, pero para obtener resultados tenemos que tener un poco de paciencia todavía.